Bueno, nosotros seguimos con más por aquí las mamás. Estamos en la plena discusión de qué hacer cuando no podemos tener esa comunicación óptima con nuestros hijos. Michelle tiene a su angelito, a su pequeño ángel, así se llama. Mire qué bonito es nombre, ¿verdad? Perfecto, precioso. Y a veces comunicarnos con ellos, bueno, dependiendo de la edad, es muy difícil. Qué frustración da, ¿verdad? Cuando querés llegarles, de cierta manera te digo, porque yo con el adolescente que ya está llegando a edad adulta, he tenido mis episodios. Fíjate que gracias a Dios he tenido suerte que, uff, el mío no es por nada, pero sí es un angelito. Qué belleza. Es tan fácil hablar con él, créemelo, que no me da problema poder dialogar o que digamos algún tema o algo. Bueno, hasta incluso me acaba de decir que tiene novice. Te acaba de... ¿Cuántos años tiene angelito? Doce. Oigan, angelito, ya Michelle es suegra. No, no, no. Entonces ya la plática hay que tenerla, Michelle, la plática importante. Esa plática tan difícil que viene. Sí, yo la tuve cuando Daniel cumplió diez años. La tuve con él, la platicamos, luego a los doce años la retomamos, ahora él tiene dieciocho años. Seguimos hablando de eso porque yo siento que él tiene la confianza de acercarse a mí para hablar de temas sexuales. Papás, la palabra sexo es una palabra totalmente normal y dependiendo, obviamente, la edad de sus hijos, usted va a saber cómo sentarse y platicar. Porque el hecho de ir y decir, tenga cuidado, mire, solo tenga cuidado y tenga cuidado. Esa no es una plática. Exacto. Tener cuidado es explicarle bien. Si no se siente, pues en toda la libertad de tener una plática sexual con su hijo, hay libros que usted puede leer, incluso están en línea y de esa manera usted puede comunicarse mejor con ellos. Eso en cuanto a los temas sexuales, pero también están los otros temas, los temas de familia, los problemas. Problemas que tal vez sean pequeños para ellos, pero en realidad, o sea, tus problemas son a medida que vos vas creciendo. Si sos pequeño, tus problemas son grandes, los sentís inmensos a comparación de cuando ya está grande. Pero nosotros le tenemos una nota para que usted investigue y se empape un poquito más de este tema si se le complica un poco hablar con sus hijos. Así que veamos la siguiente nota. La comunicación entre padres e hijos es fundamental para establecer un buen vínculo emocional en la familia y es que los expertos en psicología establecen que una buena comunicación en el hogar brinda esa seguridad y esa confianza que los niños y adolescentes necesitan. Por eso el día de hoy te damos unos buenos consejos para mantener esa comunicación adecuada con tus hijos. Tenéis que contar con el tiempo necesario y es que los padres de familia deben ser capaces de organizar bien su tiempo para poder mantener una comunicación eficiente y estable con sus hijos. No importa cómo de ocupado estés con tu trabajo o negocio, la comunicación con tus hijos es muy importante para la armonía del hogar. Juega con tus hijos y es que los juegos ayudan a que los niños mejoren su comunicación y a que cojan confianza contigo. Por lo tanto, es fundamental que pases tiempo con tus hijos practicando un deporte, jugando con ellos o realizando actividades recreativas al aire libre. Recuerda que además los juegos infantiles son una de las actividades que más disfrutan los pequeños en la casa. Empieza la comunicación a una edad temprana, ya que la comunicación entre padres e hijos siempre se debe fundamentar en lazos de amor que se van fortaleciendo con el paso del tiempo. Es decir, que los niños con padres que mantienen una excelente comunicación con ellos, desde que son pequeños, se convierten en adolescentes más alegres, seguros de sí mismos y con esa confianza en sus mayores. Utiliza preguntas abiertas. Los pequeños necesitan tener esa comprensión y sentirse libres de contestar con toda naturalidad las preguntas realizadas por sus padres.